El presidente de la Asociación Oaxaqueña de Deportistas de Ciegos y Débiles Visuales, Samuel Centeno Juárez, recibió por parte de la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, material deportivo que ayudará en las próximas competencias de esta asociación. La entrega de todo el equipo deportivo se realizó ayer por la tarde en las oficinas de la SECUDE. El material consistió en nueve juegos de uniformes para exterior e interior, seis rodilleras, seis coderas, seis gogles para golbol, nueve juegos de uniformes exterior e interior para atletismo, cinco uniformes de exterior e interior, cinco pares de aleta, diez gogles, diez gorras de látex para natación y cinco pares de aletas de nado de pecho. La directora de deportes indicó que este material está pensado para promover e intensificar la actividad deportiva de la asociación y la autoridad afirmó la entrega de material deportivo. Este es un trabajo que realiza el gobierno del estado de Oaxaca con el objetivo de incluir a todos los sectores de la sociedad oaxaqueña en la práctica del deporte. La próxima competencia que tendrán estos atletas es el Campeonato Nacional para Deportistas Ciegos y Débiles Visuales que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 3 al 6 de diciembre del 2015. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.